La siguiente es una producción de JH Televisión En esta primera entrevista de las cuatro estaciones recibimos al presidente comunal de Carlos Pellegrini y Carlos Davale para desarrollar temas que hacen a la actualidad de esa... ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación y permitir comunicarme con el amplio sector de la región al cual llegan con el programa. Davale, vamos a comenzar por algo que ya tiene un tiempo pero que sirvió para que tuviera alegría... Carlos Pellegrini, ¿cómo fue? El viaje a Uruguay, pero los contactos que se realizaron para poder traer un espectáculo uruguayo. Ese viaje a Uruguay fue para ver, para gestionar, ¿cuál fue la base fundamental? No, en realidad la idea del viaje fue intercambiar experiencias de gobierno con el municipio de San Carlos que está en el departamento de Maldonado, en Uruguay. Y esta relación nace a través de relaciones personales, específicamente con una socióloga uruguaya que asesora también al municipio y con la cual estábamos haciendo una maestría juntos y bueno, le pareció oportuno que pudiera visitarlos porque ella consideraba que iba a ser muy provechoso para ambas experiencias de gobierno el hecho de que intercambiáramos este tipo de ideas y de qué hace cada uno y cómo gestiona cada uno. Bueno, en Uruguay los municipios son muy nuevos, en realidad históricamente Uruguay tiene una organización administrativa unitaria, los municipios se crearon por ley en el año 2010, en realidad había algunos municipios, pero en realidad el tercer nivel de gobierno como tal, que es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales o departamentales en este caso, y los municipales recién fueron creados por ley en el año 2010. O sea que en Uruguay están medio haciendo camino al andar desde el punto de vista de la independencia administrativa de cada una de las regiones que gobiernan. Así que, bueno, esa fue la idea del viaje. Junto con el intercambio de experiencias de gestión de gobierno, la idea era también establecer algunos lazos que tengan que ver con el intercambio cultural, que creemos que es lo más útil o por lo menos lo más posible desde nuestras regiones, más teniendo en cuenta algunas experiencias que hubo con los hermanamientos que un poco quedaron vacíos de contenidos, porque las distancias y las diferencias que hay a veces, inclusive diferencias culturales entre los municipios de Italia y de Argentina hacen que por ahí se complique un poco la relación o tenga la fluidez necesaria como para darle sustancia y contenido a la misma. En este caso creemos, tanto nosotros como la gente del municipio de San Carlos, que hay muchas cosas como para hacer juntos y una de las cosas que hicimos fue tener a la murga ganadora del carnaval de Maldonado en Carlos Pellegrini, que después del carnaval de Montevideo es el carnaval más grande que hay en Uruguay. Y esto permitió que la gente vea un espectáculo distinto. La murga uruguaya no es como la murga que nosotros estamos acostumbrados a ver acá, es un espectáculo que es cantado, es una opereta que se divide en tres partes, la presentación, el cuplé, que son canciones de protesta y la retirada. Y la verdad que, bueno, yo no había tenido oportunidad de verla a la murga, pero bueno, sabía que ganando el carnaval de San Carlos iba a ser un espectáculo excelente. La gente lo vivió así. A pesar de que tuvimos una noche fría, tuvimos cerca de 6.000 personas que vinieron de toda la región a disfrutar del carnaval de Carlos Pellegrini. Y la verdad que muy satisfecho porque las instituciones que explotan el buffet año a año, que van cambiando, pudieron hacer una noche en donde se pudieron juntar recursos extraordinarios que de otra manera se les dificulta bastante hacerlo. En el balance final, entre las tres instituciones, juntaron alrededor de 33.000, 34.000 pesos a dividir entre las tres, en este caso el Club de Bochas del Cometa, la Cooperadora Policial y la Escuela Sagrado Corazón, que la verdad que les viene muy bien, a nosotros nos alegra. El objetivo que tiene el carnaval, a la par de tener una noche de diversión y de salida para las familias tanto de Carlos Pellegrini como de la región, el hecho y el objetivo, el espíritu de hacer un fin solidario, como fue esta oportunidad también. ¿Qué similitudes hay entre el municipio de San Carlos y Carlos Pellegrini y lo que hace a la producción, al desarrollo comercial? Hay muchas diferencias. En realidad es una linda experiencia para ver porque es una economía que está en un proceso de cambio hacia una explotación, más que nada ganadera, hacia una explotación turística. Es una ciudad mucho más grande, San Carlos tiene 30.000 habitantes, mucha de la mano de obra está ocupada en la construcción en Punta del Este y, bueno, obviamente tienen servicios y están reconvirtiendo su economía con las explotaciones que se dedicaban a la ganadería, que son tierras, es un paisaje similar al de la Sierra Cordobesa con campos con poco rendimiento por hectárea y están reconvirtiendo con mucha compra de tierra por parte de extranjeros estas explotaciones agropecuarias en chacras para viviendas, para turismo. O sea que la verdad que es una experiencia llamativa de ver porque es algo que está en pleno proceso de reconversión, lo cual al municipio, bueno, del municipio de San Carlos también depende La Barra y José Ignacio, que ya tienen un perfil turístico y que es más conocido, pero que les obliga a ellos también a un desafío en cómo atender y articular desde el Estado esta reconversión de la economía tal cual se está dando y queda realmente la explotación ganadera más para el interior de lo que es el distrito del municipio de San Carlos, pero básicamente las diferencias son estas, ¿no? ¿Y qué semejanzas hay en lo que es la administración pública puramente? Mirá, ellos tienen un sistema de recolección de basura muy avanzado, que no es similar al nuestro, pero sí que está tan avanzado como el nuestro. A ellos se preocupan mucho por el cuidado del medio ambiente y trabajan casi que con el mismo concepto con el cual trabajamos nosotros, aunque ellos no han aplicado y les interesó mucho la experiencia que estamos llevando nosotros adelante con la separación de la basura en domicilio, que, digamos, tienen muchísimas ganas de ponerlo en práctica a partir de que tomamos contacto. Tienen una estructura burocrática bastante similar a la nuestra con Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Cultura, pero esto en realidad es una similitud que se replica, casi que te diría, por lo menos lo que conozco yo, en la totalidad de los gobiernos de América Latina. Y, bueno, la verdad que desde ese punto de vista hay muchas similitudes. Después hay algunas diferencias, hay programas que ellos tienen y que nosotros estamos interesados en poner en práctica, que también tienen muy desarrollado, cuáles son los programas de presupuesto participativo. Ellos ya van por la segunda, por la tercera experiencia en el presupuesto 2012-2013, con respecto al presupuesto participativo, que es algo que nosotros aún todavía no estamos llevando adelante en Carlos Peregrini, pero que me interesaba también, yo conocía la experiencia desde el punto de vista de la teoría, porque la habíamos estudiado, la experiencia del municipio de San Carlos, así que me sirvió mucho tomar contacto con ellos. Y, bueno, y las similitudes en los perfiles culturales del pueblo uruguayo y del pueblo argentino, prácticamente son muy similares, con valores culturales y tradicionales que no son comunes, y ahí también encontramos muchas coincidencias, obviamente. Lo traigo a temas más mortales, si vale la referencia. Recientemente hubo un acuerdo en paritarias con el sindicato de los trabajadores municipales. ¿Qué impacto va a tener esto en las arcas de la comuna de Carlos Peregrini? Va a tener un impacto neutro desde el punto de vista que nosotros habíamos previsto una... Digamos, neutro no, uno ha tomado las previsiones del caso, obviamente, teniendo en cuenta esto, es que tienen ese impacto. Nosotros, desde el punto de vista presupuestario, habíamos tomado un incremento salarial del 25%, finalmente terminó siendo el 26%, o sea que por mucho no le erramos, que inclusive el impacto dividido en la manera en la cual se va a repartir el incremento salarial a fin de año sobre la totalidad del presupuesto termina siendo menor, va a estar, supongo que en el 21 o 22%. Así que nosotros teníamos prevista esta situación, es por eso que incrementamos las tasas este año un 25% de manera tal de defender también la salud financiera y económica de la comuna. De todas maneras, creemos que es un incremento que el empleado comunal lo merece, que le viene muy bien, que de alguna manera también sigue motorizando el desarrollo de la economía y del consumo en nuestras localidades. Así que bueno, estamos de alguna manera satisfechos también en la manera que se dio, inclusive que fue mucho más rápida la paritaria de este año y mucho menos controvertida que el año pasado donde tuvimos muchos días de paro, que sumados a los días de lluvia a veces nos complican fundamentalmente la recuperación de los caminos rurales, prestar un correcto servicio a la gente, así que muy contentos que solamente hayamos tenido tres días de paro y finalmente se pueda trabajar tranquilo durante todo el año con una previsión y una estimación ya definida en lo que van a ser los incrementos salariales y medio como que nos ponemos a pensar en otra cosa y a seguir dándole para adelante con la gestión. Ya que estamos en el tema económico, hubo un importante apoyo de parte del Ministerio de Planificación Federal de la Nación para comunas justicialistas en la provincia de Andafé. Carlos Penegrini, ya está destinado, así los proyectos que se presentaron, ¿a qué obras ocupa? Sí, los proyectos del Plan Más Cerca, Más Nación, Más Municipio, Más Patria, son proyectos con afectación específica en obras que de alguna manera vienen a cubrir para nosotros y fundamentalmente para todos los vecinos de nuestra comunidad, porque en definitiva los fondos llegan para todos, vienen a cubrir algún bache que nosotros venimos observando desde el punto de vista del déficit que tiene el Gobierno de la provincia en materia de obra pública. En el caso de Carlos Penegrini, los proyectos que nos aprobaron suman la totalidad de un millón y medio de pesos. Son cuatro proyectos, en nuestro caso nos aprobaron la totalidad de los proyectos que presentamos. Uno tiene que ver con la pavimentación de 10 cuadras, que se agregan a las 12 que nosotros acabamos de terminar en el mes de febrero, 10 cuadras de pavimento, 24 cuadras de cordón cuneta, que con esta obra prácticamente vamos a completar y vamos a tener la posibilidad ya así de pavimentar la totalidad de la localidad. Hay una obra de recambio de luminarias y de luminarias nuevas en el Boulevard Avellaneda, en un proyecto que está previsto a largo plazo, unificar los dos bulevares de Carlos Penegrini, tanto la Avellaneda como la Alsina. Y la otra obra es la recuperación de un espacio verde en el cual nosotros ya venimos trabajando y que viene a significar más obras y mejor infraestructura para este espacio donde hoy por hoy está funcionando el centro tradicionalista de Lucero y viene a significar también la revalorización de un sector de la localidad que estuvo históricamente postergado y sobre el cual el Estado siempre ha tenido poca intervención desde el punto de vista de la obra pública. Nosotros hace mucho que venimos trabajando con una mejor iluminación en este sector. De alguna manera la recuperación de este espacio verde rejerarquiza y le da otra imagen a este sector de la localidad. Así que bueno, en la totalidad de estos proyectos está el millón y medio que nos fue aprobado. La semana pasada acabo de presentar la documentación que nos requirieron y la verdad que nosotros celebramos mucho el encuentro de voluntades, en este caso entre los gobiernos locales de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, puesto que hay que tener mucha capacidad de trabajo como la tiene el Ministerio de Planificación Federal. Hay que tener mucha sensibilidad a la hora de poner a disposición de los vecinos de la totalidad del país. Digamos, muchas veces hemos escuchado hablar de la sintonía fina. Nosotros queremos entender que la sintonía fina es esta, que el Estado Nacional no solo nos beneficie con la macropolítica, sino también ahora con la micropolítica a través de este programa de obras que va a llegar absolutamente a todos los rincones de nuestra patria y que fundamentalmente se tratan de obras que no son enlatadas, como decimos nosotros. Digamos, no son obras que recorren el camino de la Nación al municipio en un formato determinado. No, en este caso se hizo un camino inverso donde los municipios y comunas presentaron las obras y las necesidades que tenían y en ese caso se adaptaron los programas del Ministerio para llevarlos adelante. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos con este nuevo avance y esta muestra de eficiencia que tiene el Gobierno Nacional en materia de obras públicas. Este es un año eleccionario, además la renovación de autoridades comunales, como es su cargo. ¿Cree que en algún punto las elecciones podrán atravesar la gestión del municipio o no? Siempre las atraviesan. Es inevitable que así sea. Uno un poco en las elecciones testea con la gente si lo que vino haciendo está bien, si está recorriendo el camino correcto, si todo lo que hacemos realmente llega a la gente y bueno, obviamente que la actividad política casi que se divide en dos partes para nosotros. Por un lado la gestión al frente de los gobiernos que nos toca administrar y por otra parte la actividad política que se requiere para acceder a los cargos que ocupamos. Por lo tanto, obviamente que es un año muy importante para nosotros. Las elecciones atraviesan, en nuestro caso, mucho más aunque ya estamos un tanto curtidos porque las elecciones son cada dos años. Pero bueno, de todas maneras las reglas, asumimos con esta regla de juego nos adaptamos a ella y en realidad para acordarnos lo menos posible de que hay elecciones tratamos de acordarnos mucho de gobernar que es la mejor forma de que la gente nos vuelva a elegir o vuelva a confirmar los proyectos de gobierno que nosotros tenemos en marcha y que este año vamos a poner a consideración de la gente. Eso supone que va a ser candidato todo lo que dice. Sí, este año también. Si la gente le da responsabilidad a través de conducir Pellegrini, ¿cuáles son los proyectos que vienen de aquí a dos años? Hay muchos. Sí, mira, en realidad, Oscar, nosotros el hecho de conseguir estos proyectos con la Nación significa acelerar proyectos que nosotros tenemos previstos a veces a años vista tres o cuatro años por delante. No se hacen antes por una cuestión de realidad presupuestaria que no te permite hacer determinado tipo de obra, pero digamos la remodelación de los bulevares. Nosotros en realidad tenemos un concepto de gobierno, sabemos hacia dónde queremos ir, tenemos planteado una serie de ideas y de proyectos que llevamos adelante en Carlos Pellegrini y lo hacemos responsablemente. Uno de los proyectos nuestros es tratar de pavimentar la totalidad de la localidad. Bueno, vamos avanzando como podemos. Nosotros recibimos una herencia muy pesada con respecto al deterioro de las calles de Carlos Pellegrini que hoy por hoy está terminado y que solamente nos quedan dos calles por repavimentar para recuperar la totalidad. Bueno, vos que conoces Pellegrini y has ido mucho podrás advertir la diferencia. Nosotros con las 12 cuadras que terminamos en febrero de este año llegamos a la suma de 40 de que asumimos entre repavimentación a nuevo de calles y calles que hicimos nuevas. Si no hubiéramos tenido la necesidad de recuperar calles que estaban deterioradas, obviamente que ya casi que tendríamos pavimentada la totalidad de la localidad y hay un montón de proyectos. Muchos tienen que ver con intensificar las cosas que se están haciendo y complejizarlas aún más como es el caso del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y en otros casos son obras públicas que se atrasan por la sencilla razón de que uno no cuenta con los recursos necesarios como para hacerla antes y no obviamente que las haría. Y el otro tema que es un gran desafío en el cual también nos hemos dado un horizonte que implica la renovación total del parque automotor de la maestranza comunal que estamos muy cerca de conseguirlo y que bueno, que son proyectos que están, que tratamos de completar ahora y que si no se completan seguramente serán presentados como para completarlo en un próximo periodo. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque con más testimonios en este programa de Las Cuatro Estaciones.